Seba contesta. Antes de seguir, dos cosas. Suscribite al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Y en esta oportunidad, al equipo se le ocurrió, de alguna manera, hacerlos como un poquito más participativos a aquellas personas que nos han hecho llegar su pregunta. Así que lo que voy a hacer, si ustedes me permiten, es darle play a los distintos audios de las preguntas que nos han llegado. Y las responderemos acá, juntos, y conversando, si les parece bien. Vamos con la primera. Hola, Seba. Bueno, mi nombre es Tony y estoy hace dos años emprendiendo. Hace ya un día que salí de vacaciones por primera vez. Y no puedo evitar estar pendiente de todo, seguir todos los mensajes, verlo en WhatsApp, Mercado Libre. ¿Cómo hago para poder tomarme un aire de verdad del emprendimiento? ¿Y qué me aconsejas para este momento? Lo primero que le diría a Tony es, Tony, una envidia tremenda. Dos años y ya te estás yendo de vacaciones. Nosotros nos llevamos mucho más tiempo irnos de vacaciones, así que te felicito. Lo primero que te digo es que te felicito. Quizás mi invitación, la primera que te hago es, o sea, la primera es felicitarte. Segundo, es sacarte la presión y la mochila de hoy sentir la necesidad que ya tenés que cortar. Pero sí me parece que está bueno, y te dejo quizás con este desafío o esta cuestión, está bueno planteárselo y decir, de repente, bueno, el año que viene conectar un poco menos. Empoderar al equipo, delegar, digamos, al equipo, ir dándole herramientas, formándolo. Para que el año que viene quizás vos puedas medir cuánto tiempo tuviste el teléfono conectado y cuánto tiempo lo haces la próxima vez que te va de vacaciones. Hola, buenas tardes. Soy Charlie Magdalena, soy coach y mentor de emprendedores. Y soy el cofundador de Digitalizados, una agencia de marketing digital para emprendedores. Y mi pregunta para Seba tiene que ver con, en este contexto, cómo poder hacer que un cliente note el agregado de valor que le estás ofreciendo a tu producto o servicio versus el de la competencia. Ficamos cuál es nuestro diferencial. Entonces, identifica tu historia, bajala, papel, fíjate cómo la querés contar y vendé eso. Vendé tu propósito. Vendé por qué decidiste emprender, por qué estás haciendo... ¿Qué es lo que a vos te mueve? ¿Qué es lo que a vos te despierta a la mañana? Y cuando la gente empiece a descubrirte, cuando la gente empiece a identificarte, es mucho más fuerte como punto de venta el propósito, la causa, digo yo a veces de la cruzada, que el producto en sí mismo. Mi nombre es Luciano. Bueno, quería preguntar, una vez que se termina el financiamiento propio para el crecimiento a un emprendimiento, ¿cuál es la alternativa más viable para aumentar el capital y aumentar el crecimiento del emprendimiento? Hoy en día lo que se me ocurre decirte es que hay aceleradoras, hay inversores ángeles, como se le suele llamar también. Gente que está buscando, buscando proyectos en los que ellos compran, compran a la persona delante del proyecto, compran la idea, compran esa visión. De hecho, hace unos días estaba cenando con alguien de que hacen, que invierten, que apoyan, acompañan a cambio de participación societaria, a cambio de distintas participaciones quizás en la empresa, pero hoy serían las herramientas que a mí creo que hoy en Argentina las condiciones como están son quizás las más accesibles. Hola Sebas, ¿qué tal? Mi nombre es Lucía, tengo un dragsor y gracias a la entrevista que le hiciste a Enrique, pude determinar que había una persona que ya no debe pertenecer al equipo, pero no logro tomar la decisión al 100%. ¿Qué me aconsejarías para poder tomar la decisión y, bueno, llevarla a cabo? Es que generalmente, rara vez uno también se arrepiente de decir, como que esa sensación que uno tenía, la confirmás, creo que muchas veces cuando sacás a alguien del equipo, y el equipo mismo también, de alguna manera, observa esa decisión y agradece a esa decisión, con lo cual yo te diría que te animas a llegar hasta el final, digamos, de esta decisión. ¿Y cómo hacerlo? Y como todas las cosas, la primera vez que uno hace algo no te sale tan bien como te sale la segunda, pero lo importante es sentarte y llevarlo adelante. Si vos considerás que lo que tenés que hacer, hacelo, no lo dilates, anda con cariño, tenés una conversación humana, genuina con ella, pero hacelo, no lo dilates. Hola, mi nombre es Samuel Espinoglio, soy el fundador de Bytron Automotores y en este momento estoy creando un nuevo proyecto del cual derivan las dos preguntas que le voy a hacer a Seba. En primera opción, ¿qué claves tener en cuenta para formar y liderar armónicamente y eficientemente un grupo de trabajo? Y en segunda opción, ¿qué claves también tener en cuenta al momento de salir al mercado, ya sea para conseguir inversores o para ya conseguir clientes? Con respecto a la primera pregunta que nos hacés, hay varios, me parece, episodios o elementos de distintos podcasts que tenemos que pueden servir, vamos a repetirlos algunos, o sea, aunar, unir, convocar a un equipo en pos de una visión poderosa, compartida, que la gente se enrole en esa causa. Y en los comienzos, Samuel, esto es muy importante porque muchos de nosotros de repente no arrancamos con los mejores salarios, entonces el salario al comienzo es un salario emocional y la visión juega un rol importantísimo, es como que nos sentimos, viste, superhéroes, que nos ponemos la capa y salimos a vender ese producto, ese servicio. La conexión que el equipo pueda sentir con vos y con esa visión que vos pones por delante es fundamental. Y con respecto a la segunda parte o a la segunda pregunta que vos haces, en cuanto al producto nuevo, innovador, decías vos, entonces tanto para conseguir clientes como inversores, el inversor, el primero que compra es a vos, segundo yo creo que compra la idea, por lo menos es lo que yo he visto. La gente compra primero al portador de esa idea, al que tiene ese sueño, te escucha, te juzga, te miden a vos y después analizamos el producto. Para tener una esquina y si estás vendiendo, no sé, un producto o querés vender un producto, esto es, regaláselo a tus amigos, hace una fiesta, viste, dáselo a 10, a 100 personas y preguntarle qué la gente opina. Afilar el oído para saber a quién escuchar y quién no escuchar. Vos te vas a encontrar con un montón de personas y decís, ah, pero esto no va a funcionar, esto no va a querer a nadie, que esto, que el otro. Y sí, y hay un montón de personas que te podrían contar historias de que todo el mundo le dijo que no iba a funcionar y hoy están, se está frente a exitosos negocios. A todos ustedes, a las cinco personas que elegimos, agradecerles y en breve volvemos con ustedes y tenemos más preguntas en algún otro episodio. Un beso grande, Siva Sosa y esto fue Emprende con Propósito.